La Bruja Babayaga Una leyenda popular del antiguo folclor eslavo, propio de la narrativa Skazky. La leyenda habla de una extraña mujer que habita los fríos bosques de Rusia y sobrevive devorando niños. Sin embargo, la existencia de la bruja no es solo para aterrorizar a los humanos, tiene la obligación de proteger la frontera entre el mundo mortal y el espiritual. Además de su crueldad, también se conoce un lado positivo que depende de cómo si su adversario o héroe negocie con ella. Babayaga es capaz de volar sobre una especie de cubo y usando su escoba como remo. En un principio, Babayaga estaba relacionada con la canción del coco. Duerme tesoro, que viene el coco y se come a los niños que duermen poco. Su presencia en canciones y cuentos de monstruos que se llevan a niños maleducados servía para que, por medio del miedo, los pequeños obedezcan a sus padres. La naturaleza siniestra de Babayaga pertenece a la brujería. Y su labor también consiste en transmitir sus conocimientos de brujería a las mujeres. Estos poderes eran transmitidos de madre a hija. De ellos se conocen las propiedades de las plantas para hacer pociones y que en la antigüedad servían para curar, matar, enamorar y como anticonceptivo. La apariencia de Babayaga varía dependiendo de cada relato, pero en la mayoría de ellos no es muy agraciada y la describen como una anciana alta, huesuda, arrugada y fea, que tiene la nariz aguileña de color azul, al igual que su afilada dentadura. Sus dientes son capaces de roer la madera, a menudo es denominada la de las patas huesudas o Babayaga, pierna huesuda. Su enmarañado cabello gris parece flotar, dándole siempre un macabro aspecto a su alargado rostro. Se rumora que la relación entre la bruja y la serpiente se debe a que Babayaga tiene solo una pierna. Cuando aparece su presencia es anticipada por los chasquidos de madera seca que los árboles hacen, un viento tempestuoso que la impulsa a salir del bosque como un torbellino malvado. La naturaleza ayuda a la bruja a emboscar a su presa, ya sea el héroe del cuento o los entrometidos niños que se perdieron en su territorio. Una vez que Babayaga aparece, ella procede a atacar a sus víctimas, golpeándolas con sus pechos de piedra y mordiéndolas como un animal salvaje. Resulta imposible escapar de la bruja debido a su excelente olfato, el mismo que le permite rastrear a sus víctimas. Dicen las leyendas que huele el miedo de sus presas. De acuerdo a los textos antiguos de las leyendas rusas, Babayaga era una ancestral, diosa de la tierra eslava, antes de que las deidades rusas ascendieran al poder. Sin embargo, en otras mitologías es buscada por su sabiduría, por ser protectora de las aguas de la vida y de la muerte, líquido con el que se pueden curar heridas y devolver a la vida. Babayaga es también responsable de los ciclos de la naturaleza, los cuales son guiados por tres jinetes en armadura que controlan el tiempo. Los colores que usan son blanco, rojo y negro, los que representan al amanecer, el día y la noche. La bruja está pendiente de ellos y en ocasiones lo sigue montada en una especie de cubo y rema el aire usando una escoba. El nombre de la bruja conota su naturaleza y labor en el mundo. El que está compuesto por dos elementos. El primero, Baba, se traduce como abuela o anciana en muchas variaciones eslovacas. Mientras Yaga es un diminutivo femenino para el nombre Yatguiga. Yaga también se deriva del antiguo verbo ruso Yagat que significa abusar o encontrar faltas. Baba Yaga es una anciana soltera, pero en otros relatos rusos ella está acompañada de su hija Marinka. También existen rumores de que es la abuela del diablo. Esto sugiere que tuvo varios hijos hasta 41 de acuerdo a muchas leyendas. La casa de Baba Yaga está escondida en lo profundo del bosque del este de Rusia, vivienda de madera conocida como Izvushka, ubicada en el límite del mundo de los mortales y de los espíritus. Por ende, la bruja es la protectora de la frontera entre los dos mundos. Su hogar no es como cualquiera, debido a que es sostenido por dos grandes patas de gallina, construcción que se mueve por voluntad propia. En algunas descripciones no tiene ventanas y en otras fábulas sí. También está adornada con los cráneos de infantes en los cuales pone velas dentro para iluminarla. La puerta de entrada normalmente está escondida y no se abrirá a menos que la frase mágica sea dicha. Ich busca, ich busca, da la espalda al bosque y el frente hacia mí. En castellano la oración se puede repetir como, casita, casita, da la espalda al bosque y gira hacia mí. La vivienda está protegida por un sortilegio cuyo efecto hace variar su tamaño. En algunas ocasiones es más pequeña que un ataúd. Es por eso que a veces se ve a Baba Yaga totalmente constreñida por las paredes de madera, con la cara aplastada en la ventana y las piernas encogidas. Pero en otros relatos de la vivienda es mucho más grande y rodeada de una cerca hecha de huesos, decorada con calaveras cuya puerta está enmarcada con huesos de piernas y su cerradura es una boca de dientes afilados. El interior de la choza está muy atiborrado de carnes y vino. También está protegido por sirvientes invisibles que con manos espectrales atienden a la bruja. Esto sugiere que la casa tiene la capacidad de preservar la comida. En los cuentos de la bruja ella usa la chimenea de su ich busca para entrar por los aires y proteger su guarida. De acuerdo a las leyendas de la ich busca de Baba Yaga protege la entrada de un monstruo subterráneo y es en este lugar donde el poder de la bruja es invencible y hasta los animales le obedecen. Aquí es donde Baba Yaga crea pociones mágicas y objetos místicos como por ejemplo el garrote que convierte todo lo que golpea en piedra o el guslis un instrumento de cuerdas que se toca solo en la vivienda. Finalmente están sus medios de transporte mágicos como lo son las alfombras voladoras y el mortero que monta para merodear por el bosque en busca de nuevas víctimas. En muchos cuentos de la bruja Baba Yaga se revelan sus habilidades. Ella es una anciana horrorosa y malévola que vive en lo profundo del bosque sin las comodidades del mundo moderno. Sin embargo la bruja ha podido resolver el dilema de la juventud que las mujeres envidian. El secreto para convertirse de vieja a joven en segundos sortilegio que usa para engañar al héroe de los cuentos y así poder matarlo. Entre sus hechizos la bruja también tiene respuestas para cualquier duda. Algunos relatos sugieren que puede responder la razón de la existencia del ser humano. Sin embargo cada pregunta que ella acepta la envejece un año. Por lo que la bruja no está dispuesta a responder siempre y para pedir su consejo hay que ir preparado con el espíritu limpio. Aunque hay rumores que hablan de un té de rosas azules que niega los efectos de envejecimiento de cada pregunta. Las fábulas se han encargado de describir la naturaleza de Baba Yaga quien gusta de comer niños pequeños pero no por ello está en contra de alimentarse de adultos que osmien en su territorio. En algunos cuentos cuando la bruja ya ha capturado al héroe este engaña a las hijas de Baba Yaga para que entren primero al horno y por ende la anciana ermitaña termina comiéndose a sus hijas y no al héroe. También hay cuentos que hablan de los sirvientes de Baba Yaga quienes se encargan de someter a las víctimas para prepararlas después en el horno. Es en este relato que la víctima se disfraza con la ropa de las hijas de la bruja y por ende los sirvientes cocinan a las hijas. Estas narraciones sugieren que Baba Yaga no está tan pendiente de sus víctimas por lo que ha sido engañada en muchas ocasiones y el héroe ha vivido para contar su historia. Esto ha sido todo del video, si te ha gustado dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, nos vemos hasta la próxima.